Muy buenas noches. Muchas gracias, Presidenta. El artículo 49 de nuestra Constitución Federal señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y el artículo 41 precisa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Ojo, no a través de un poder o de dos, sino de los tres poderes, de los poderes de la Unión. Nuestra Constitución, al igual que en los países con democracias consolidadas, cuida en ella la separación de poderes. Es decir, que el poder no esté concentrado en uno o dos de ellos. La independencia, que cada quien tome sus decisiones de manera autónoma, sin influencias. El equilibrio, que cada poder tenga límites y contrapesos. Y la especialización para que cada quien haga cosas diferentes. Así se ha hecho, porque tal como afirma Montesquieu, la experiencia nos muestra que todo hombre investido de autoridad abusa de ella, pues no hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. El mismo Montesquieu señala que para que no se abuse del poder, es necesario que la naturaleza misma de las cosas le ponga límites a ese poder. Dicho en cristiano, sólo el poder puede detener al poder. Y por ello, nuestra Constitución determina que el legislativo establece las leyes, el Ejecutivo ejecuta las acciones, las acciones de gobierno, respetando el Estado de Derecho. Y el judicial resuelve las controversias que surjan en la aplicación de las leyes, previa revisión de estas. Sin embargo, las modificaciones que se pretenden a los artículos 105 y 107 de la Constitución proponen que ahora sean, entrecomillado, improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución y que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. En cristiano, esto quiere decir que nadie, nadie, ni el Poder Judicial, podrá enfrentar o cuestionar cambios o modificaciones a la Constitución planteadas por los otros poderes. En Movimiento Ciudadano no negamos que el Poder Legislativo tiene facultad para modificar la Constitución. Sin embargo, tenemos muy claro que no se debe impedir que el Poder Judicial haga su trabajo, es decir, revisar si las decisiones legales que toman los otros poderes se ajustan a la Constitución y no se atentan contra derechos fundamentales de los mexicanos. Quitarle al Poder Legislativo esa facultad es negar su esencia y, en el fondo, negar la división de poderes. Es decir, a partir de ahora, ¿quién podrá exigirle a los legisladores y al Poder Ejecutivo que se autorregulen y eviten ponerse por encima de la Constitución? Un principio fundamental de las constituciones democráticas es que los poderes políticos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, no sean también los intérpretes últimos de la ley. No deben decidir cuáles de sus acciones son legales o no, porque cuando esto ocurre estamos bajo el absurdo o el abuso de que quien toma una decisión se convierte en juez y parte. Si el Poder Legislativo, al redactar las leyes o el Ejecutivo, al aplicarlas, escapan al control del Poder Judicial, entonces estamos de facto ante poderes absolutos y, por ello, peligrosamente incontrolables. Aún más, esta reforma que hoy se propone, denominada de supremacía constitucional, no sólo impide al Poder Judicial que haga su trabajo, sino también impide que alguien pueda ampararse contra modificaciones constitucionales que le afecten. Es decir, que cuando el Legislativo termina aprobando las modificaciones a la Constitución, nadie podrá ampararse contra esas modificaciones, ni los mismos jueces respecto de sus propios derechos humanos, como pasa ahora. Para dar un ejemplo, si el día de mañana se cambiara la Constitución para establecer que en pandemia toda la población tiene la obligatoriedad de vacunarse usando las vacunas experimentales que proporciona el Estado y que no lo hiciere será sancionado, entonces ninguna persona podrá ampararse contra esta decisión. Aquel que se comporte como se comportó el tenista Novak Djokovic, que en la pasada pandemia no aceptó vacunarse, seguramente pagará una multa o irá a prisión. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, tenemos claro que todas estas modificaciones a la Constitución se realizan no para mejorar el sistema de justicia, sino con la intención de que el gobierno en turno tenga el control absoluto del Poder Judicial. Control, control con mayúsculas. Lo digo porque con las recientes modificaciones a la Constitución, primeramente el gobierno controla la lista de quiénes serán electos, luego cuando son jueces les pone la guillotina del Tribunal de Disciplina Judicial, nótese la palabra disciplina para que nadie se confunda, y por último les quita las facultades básicas que tiene cualquier poder judicial en una democracia constitucional. No estamos en contra de la supremacía constitucional, pero esta debe estar supeditada a un sistema de controles y equilibrios que permita la existencia de un diálogo republicano y democrático, que contrarreste cualquier forma de autocracia o lo que es lo mismo el gobierno de una sola persona. Dejo muy claro que el Poder Judicial y sus excesos deben ser modificados. Sin embargo, la reforma que ahora se plantea no tiene como intención llevarnos a un sistema de justicia como el de los países escandinavos o el inglés, que actualmente gozan de los mejores índices de calificación internacional. Lo digo, me voy al artículo, son 15 los que tenemos en reglamento. Permítanme usarlos, no, hubo poco, pero está en la ley. Lo chequeé antes, nada más tengo derecho a 15, me voy a llevar siete, tenga la certeza. La reforma que ahora se plantea no tiene como intención llevarnos a un sistema de justicia como el inglés o el de los países escandinavos, que actualmente gozan de los mejores índices de calificación internacional. Lo digo porque de un solo golpe esta nueva ley vulnera varios principios fundacionales de nuestra Constitución. Vulnera el principio de separación de poderes. Ahora el Poder Ejecutivo concentrará más poder, pues se convierte fácticamente en la vía más poderosa de acceso a los otros poderes. Vulnera la independencia entre poderes. Los próximos jueces difícilmente podrán oponerse a quien los hizo llegar a ser jueces. Vulnera el principio de equilibrio entre poderes. El Poder Judicial ya no será un contrapeso a las acciones del Ejecutivo o Legislativo sobre modificaciones a la Constitución, aunque sea una de sus principales funciones constitucionales. Y finalmente, vulnera el principio de especialidad de los poderes. Las modificaciones constitucionales del Legislativo ya no requieren evaluación alguna. En síntesis, las modificaciones a los artículos 105 y 107 vulneran varios principios fundacionales de nuestra Constitución. Pero que nadie se persigne, porque lo que ahora ocurre no es nuevo, aunque ocurría de manera diferente. Estamos regresando a los 70's, cuando el Poder Ejecutivo tenía el control y de manera directa o indirecta mandaba sobre los otros poderes. La diferencia es que ahora, sin recato alguno, muchas de las cosas que antes se hacían escondidas porque vulneraban principios constitucionales, ahora ya las están incluyendo en la Constitución. Con la modificación de nuestra Constitución que hoy se presenta, el Poder Legislativo ya no podrá cambiarle el poder… Con estas modificaciones, el Poder Legislativo ya podrá cambiar la Constitución a su gusto, sin que requiera que el otro poder haga su trabajo y juzgue si lo que se ha hecho es constitucionalmente correcto. Es reconocer de manera tácita que el Legislativo es juez y parte de sus decisiones y que el principio de los contrapesos entre los poderes no hay que respetarlo. No estamos en contra de la supremacía de la Constitución, estamos en contra de usar a la Constitución para destruir los principios y valores fundacionales de nuestra Carta Magna y de la democracia moderna. Termino recordando a los que hoy gobiernan que en política no hay victorias ni derrotas permanentes. Por eso, todos debemos legislar con empatía, poniéndonos en el lugar de la oposición que mañana podríamos ser. Por mi parte, solo deseo que el tremendo cuchillo que ahora se ha creado no se ha usado mañana en contra de nadie. Por lo anterior expresado, yo votaré en contra de este dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.